¿Qué ha llevado adelante la audiencia de formalización pertinente? La misma ha tenido una resolución por parte del señor juez de garantías en la cual se ha autorizado la investigación penal preparatoria por el lapso de seis meses y se ha autorizado también, se ha ordenado la prisión preventiva en el servicio pretenciario por el lapso de dos meses en relación a lo que es a la persona que se está haciendo investigar. ¿Hay algo conforme a la hospitalía con el resultado de lo propuesto en esta primera audiencia? Mire, sí, a ver, estamos en una etapa incipiente, obviamente se tiene que analizar cada uno de estos resultados específicamente, pero bueno, obviamente en base a lo que son los planteos establecidos se ha hecho lugar en la parte pertinente. ¿Cuándo será la rueda de reconocimiento y cómo es la rueda de reconocimiento? Será la semana próxima en relación a lo que es la rueda de reconocimiento, allí el código de procedimiento establece una serie de requisitos establecidos a los fines de poder, bueno, brindar con otras personas con similares características también un reconocimiento por parte de... ¿Cuál es el reconocimiento? Un reconocimiento por parte de la niña, niño o adolescente, este se debe realizar de una manera absolutamente cuidada y en un resguardo, particularmente acompañando con profesionales, profesionales psicólogas en particular, las cuales van a estar seguramente atendiendo y acompañando a la niña y a la familia. ¿Se necesitará a los compañeros? ¿Se reconoce en el respeto? ¿La cantidad de personas que van a participar en la misma audiencia? Eso se va a determinar en la misma audiencia en base a lo que es las personas que hayan y obviamente las características propias. ¿Qué será la rueda de reconocimiento? 17 horas. ¿Cuánto va a ser el plazo para la investigación penal? 6 meses. ¿Se van a invitar a la rueda de reconocimiento amigos de este chico, jóvenes del curso? ¿A quiénes van a... Eso se va a analizar por parte de este Ministerio Público, pero bueno, obviamente se llevará adelante siempre cumpliendo con todas las formalidades pertinentes, a ver obviamente en base a la declaración de la niña cuál es el resultado de la misma. La defensa de la impugnación que ya adelantó la defensa del acusado, ¿igual inmediatamente es trasladado hasta que se resuelva al servicio penitencial? Sí, sí, es trasladado al servicio penitencial. ¿Imediatamente ahora se realiza este traslado? Se realiza ahora este traslado. Obviamente, bueno, amén de que se dé a tratado por un tribunal de impugnaciones conforme a lo que son los planteos y particularmente los fundamentos establecidos por la defensa técnica contestados por este Ministerio Público, con los cuales se ampliarán en la audiencia que corresponda. Arriba sería, o sea, en lo que es en el ámbito del Tribunal de Impugnaciones, a los fines de que él mismo resuelva. La hora 13.32 minutos en todo el país. Momento de compartir el siguiente compacto de noticias con noticias locales, nacionales e internacionales.